Diariamente los hondureños están siendo sometidos a incrementos en los productos de primera necesidad alimenticia y hoy no fue la excepción. Los distribuidores al detalle de la carne de res se declararon incompetentes en seguir absorbiendo los continuos aumentos al precio de la fibra roja, la cual en este periodo de Navidad ha disparado su precio en 3 y 4 lempiras la libra de carne. Nosotros en la vaca estábamos comprando la 36, 50, 37 lempiras, ahorita está entre 40 y 41 y el toro pues estaba a 39 lempiras y ahorita oscila entre 44 y 45 lempiras. ¿Y se lo van a trasladar al consumidor? Si hacemos números y si vamos a trabajar para tener algo de ganancias no tenemos otra opción, es lógico, no podemos venir a trabajar para que nos vean nomás. En las últimas semanas subió el precio de los huevos, 25 lempiras el cartón, un lempira la unidad de pan, las harinas, el aceite, el dulce, la materia prima para los nacatamales, la medida de frijol, entre otros productos que forman parte de la canasta básica familiar.